Gracias. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Queda aprobado por unanimidad. Gracias. Gracias. Esteban Rivas, Sociedad Anónima, el de 53-2018. ¿Votos a favor? 9. ¿Votos en contra? 8. ¿Abstenciones? 8. Queda aprobado. El siguiente es el 60-2018, de Arroban, Sociedad Limitada. ¿Votos a favor? 15. ¿En contra? 8. ¿Abstenciones? 10. ¿En contra? Han votado. 10. Queda aprobado. El 78-2018, de Sunomaster, Sociedad Limitada. El 78. ¿Votos a favor? 9. ¿En contra? 10. ¿Abstenciones? 6. Este queda rechazado. El 79-2018, de Sunomaster, Sociedad Limitada. ¿Votos a favor? 15. ¿Votos en contra? 10. Este queda aprobado. Este queda aprobado. El 91-2018, en control, Sociedad Comunitaria. ¿Será? Cooperativa. Y Global Auxiliar 2000, Sociedad Limitada. ¿Votos a favor? 15. ¿Votos en contra? 10. Queda aprobado. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres abstenciones. El 91-20. ¿Votos a favor? ¿8? ¿Votos en contra? 9. 9. ¿Abstenciones? Al resto que son. 9. Queda rechazada. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? 18, si no me equivoco. ¿Votos en contra? 5, 6, abstenciones, 1. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor, señor Muñoz? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. ¿Votos a favor? Sí, 14. ¿Votos en contra? 9, queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6, abstenciones, 2. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? 5, 5, dobleg. ¿Votos a favor? ¿6, votos en contra? 6, 5, dobleg. ¿Votos a favor? 6, 6, votos en contra? ¿4, 6, abstenciones, 2, abstenciones, 1. También queda rechazada por unanimidad. ¿5, 2, 3, 2, 3? ¿Votos a favor? Con la enmienda de la señora Cruz, nueve. ¿Votos en contra? Catorce, queda rechazado. ¿Votos a favor? Son cinco y seis. Once. ¿Votos en contra? Ah, no, perdón, a favor. Dieciséis. ¿En contra? Siete. ¿Abstenciones? Una. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Gracias. Gracias.